¿Qué es la fiscal que sí está como cómplice? Eso es una injusticia. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde? ¿Dónde? Rafael Correa tanto habla de los derechos humanos. Eduardo de la A es inocente. La única culpa, la única culpa de él es haber dado las manos a esa gente. Por eso entiendo que mucha gente no da la mano a nadie, y preferible. Y esto que quede como un ejemplo. Gente ecuatoriana, no ayudar a extranjeros. Porque miren en qué situación estamos nosotros. Todos aquí. Yo no sé a qué acuerdos llegaron, pero que se toman fotos alegres de lo que ya lograron.